Los amantes de Audi están de enhorabuena y más aún los seguidores de la A3, ya que la marca de los aros ha apostado fuerte una vez más con una versión descapotable de este compacto. Esta versión descapotable se ha creado sobre la carrocería de la versión Sportback de la A3 y, por lo tanto, su longitud es algo mayor que la versión normal. Su capota, como es habitual en los coches de esta marca, es de lona. De esta forma, su techo es más ligero, ocupa menos espacio y, según dice la marca, resulta más elegante. El proceso de apertura y cerrado de la capota tarda tan solo 9 segundos y se puede realizar en marcha, siempre y cuando no se circule a más de 30 km por hora. Este A3 Cabriolet también incluye una serie de cambios en su carrocería que no se aprecian a simple vista, como es el empleo de aceros de alta resistencia, para aunar la máxima resistencia con un peso reducido. Este coche está disponible en un principio con cuatro motores, dos de gasolina y dos diésel. Por un lado, entre los motores de gasolina encontramos un 1.8 de nueva generación que ofrece una potencia de 160 caballos y un 2.0 de 200 caballos, bien conocido ya por sus buenas prestaciones en otros coches como el Volkswagen Golf GTI, el Audi DT o el Seat Leon FR. Entre la gama de los diésel encontramos un 1.9 TDI de 105 caballos y un 2.0 TDI de 140 caballos. Este modelo ha salido en Alemania a principios de 2008 y se espera que llegue a nuestro país hacia la primavera de este mismo año.